Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. CQAP.info presenta La Vida Moderna de Anelía. Lo que no funciona es el mundo. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la biblioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La Vida Moderna de Anelía les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. La Vida Moderna de Anelía les da la bienvenida. La 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 ¿Qué número es? 178 ¿Ocho o no? Muy buenas tardes Bienvenidos a la edición número 172 de la Vida Moderna de Analia Este programa producido por Secuap Medios Que me tiene a mí como conductora Vamos a presentar a nuestros invitados Juan, Juan Vito En realidad no es un invitado Muchas gracias por invitarme ¿Cómo estás Juan? Muy bien, ¿y vos? Bien, 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 está hermoso Tus ojos hoy están acorde a la camisa Te le cuento a la gente La camisa azul No, no es azul Es como un verdoso Sí, era un chiste Bien Bueno, Juan, qué bueno que estés aquí Vamos a presentar entonces a nuestros invitados Por supuesto aquí Le tenemos a Josefina Josefina Masoleni Es la representante de la Alianza Francesa de Buenos Aires Recuerden que la Alianza Francesa Como hablan escuchado al principio Es que nos oficia nuestro programa Para difundir la cultura Y nosotros como buenos francófilos Es lo que hacemos Así que, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación una vez más Bien, vos sí que la pasás bien Estás en un lugar súper lindo Con gente que viene a pasarla bien Ese es un trabajo que está... Está bueno Todo lo que sea difusión de cultura Creo que está bueno Claro Y más en un lugar como la Alianza Que es la representación Aparte que nadie estudia francés por obligación Estudian porque quieren Totalmente Eso está buenísimo Así que, bueno Nuestro invitado Que es la primera vez que viene Es Jérôme 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 Maté Mat Mat Muy bien ¿Se acuerdan que ya nos tuvimos a otros amigos Aquí de Lúculus? Estuvieron Ludovic Estuvo Jean Paul ¿Quién más estuvo? Bueno ¿Quién? Es que me olvidé Me lo dije en francés Pero no lo entendí Pero ahora no te vas a olvidar Ahora no te vas a olvidar más No, no, no Bueno, no, no No nos olvidamos Pero bueno Yo no me acuerdo Pero no pensé No, no recuerdo ¿Alguien más? Sí Morgan Joel Ajá Es que han pasado tantos Sí, la verdad que sí Bueno Así que estamos aquí justamente Con el que nos va a llevar al destino turístico del día de hoy Porque elegimos para viajar Toulouse Muy bien Muy linda ciudad Así es ¿Y por qué elegimos Toulouse? Siempre elegimos Encontramos algún motivo para elegir la ciudad Y el motivo es justamente ese Y vamos a elegir otra Pero dije ¿De dónde sos? Y bueno El motivo es el lugar de nacimiento Del invitado del día de hoy Así que exacto En honor a él vamos a elegir este lugar En realidad En realidad Lo dijo él también Porque estábamos hablando por teléfono Y le dijo Yo soy de Toulouse La tierra de buen vino Buena comida Bueno, en realidad Lo común en Francia Así que yo listo Bueno, nos vamos a Toulouse entonces Así que bueno Juan, ¿Tenés algo para contarme? ¿Tenés las redes sociales? Sí, las tengo ¿A mano? Las tengo a mano En Facebook nos pueden encontrar La Vida Moderna de la Lía Radio En Instagram La Vida Moderna de la Lía Y en Twitter La Vida Mod Muy bien Entonces ahora contarnos el motivo Por el que invitamos a todos A pasear a Toulouse ¿Qué tiene Toulouse? Que no tengan los demás lugares de Francia Bueno Primero Toulouse Tiene una particularidad Y una conexión con Argentina Muy grande ¿Ah, sí? Claro Por un cantante Muy famoso Carlos Arrel Claro El rey del tango Muy bien Bueno, dicen que nació en Toulouse De hecho hay su Su casa de infancia Ah, mira Dice De hecho hay una plaza en Toulouse Que se llama la Plaza del Capitol Que es la plaza central Muy linda Donde hay una cercana Y adentro hay dibujos Hay fotos de Carlos Gardel Mira vos Carlos Garde Que decía, ¿no? Gardés de su mamá Gardés ¿No? Entonces hay una conexión particular Mira qué buena Con Argentina Y después, bueno Toulouse lo que tiene Se le dice la ciudad rosa Rosa Porque tiene todas las bricas O sea, la piedra de Toulouse Y todo lo techo rosadito Ay, qué lindo Entonces se le dice En realidad es un No es un rosa Es un rojizo, ¿viste? Sí Como una piedra lavada Pero queda muy lindo Y todo lo techo son rosa Entonces se le dice en Francia La ciudad rosa Qué lindo Y son casas bajitas O altas ¿Cómo son? No, bueno Tiene de todo En realidad es una edificación Tiene un poco de osmanien Como viste en París Pero también tiene mucho Piedra romana Que venía de los italianos Después hay una particularidad Y también hay un circuito de barco De, en realidad más que de barco De peniche Que llamamos Con un sistema de cruza Hay un río que pasa Que parece que va hasta Tirarse en el mar En el Languedoc Entonces todo un circuito largo De más de 180 kilómetros Qué lindo Donde lo podías recorrer En esta peniche Que son unos barquitos Viste Bueno, que tiene un motorcito Y que para pasar Hay un sistema de cruza Que levanta el agua Y pasa al barco Qué bueno Esto es divino Se puede hacer Se puede hacer para el día Se puede dormir en esta peniche Y alguna que ofrece Como viste Como si fuese un pequeño Bed and breakfast Pero estás en el río En el agua Es divino Pero que es grande Es como un Sí, es un grande Hay gente que vive en esta peniche ¿No? ¿Peniche qué sería exactamente? Como de un tamaño Es un barco de madera Como cuando cruzamos No, es grande Es grande como No, no tan grande No, son cosas chiquitas Hablamos como si fuese Tamaño de un bus De un colectivo Como los barcos del tigre Un poco como los barcos del tigre Quizás un poquito más grande Ok, bien Vamos por ese lado Entonces te podés quedar A dormir ahí también Sí Después, bueno Obviamente vamos a hablar De gastronomía Es una ciudad Con una tierra Un terroir Como le decimos nosotros Bien rico La especialidad El sud-oeste de Francia Es el Pato Entonces el foie gras El magre de Pato O sea, una tierra Una tierra bien gastronómica Estamos en la cercanía de Bordeaux Y también del Languedoc Por lo cual estamos rodeados De buena tierra de vino Sos vecino de Champoll Entonces No, Champoll es Borgogna Champoll es en la Borgogna ¿No? Yo soy vecino A veces Vos hablaste de gente de Lucurus Bueno, tengo una compatriota Que viene de Osh Que es muy cerca de Toulouse Que es Olivier Falchi Capaz que pasa Que va a llevar su hotel Me encantaría que un día venga él Porque amo la pastelería Así que le tengo que preguntar un montón de tips Él viene de ahí Bueno, me puede preguntar a mí Porque soy especialista también en pastelería Sí, pero bueno Vos ya estás acá Ya estás aquí Ya estás aquí Y Olivier también tenemos Sébastien Fouillard Que... Uy, también Él viene de Bordeaux Ah Bordeaux Y Pascal Bernard Que es nuestro presidente de la Asociación Lucurus Que también estuvo el 14 de julio Él tuvo el 14 de julio Exactamente Es verdad que pasamos el 14 de julio juntos En la Borgogna Así es Sí, sí, sí La última comida de la Borgogna Exacto Mucha tristeza, ¿no? Sí Pero bueno Pero bueno, no hay que quedar triste Hay que quedar con los buenos recuerdos Así es De lo que ha hecho Fue una noche muy, pero muy linda Sí, sí La verdad que sí Con un postre que yo Bueno, igual les conté a todos los Los que están escuchando Les conté cien mil veces Que el postre estaba aparte de rico Era tan bonito Porque una torre Eiffel Armada con profiterol Profiterol, sí Muy linda Muy linda La verdad que estaba buenísimo Bueno, más allá de toda la comida Bueno, ya nos dijiste por qué motivo tenemos que ir Ahora me gustaría saber ¿Cómo se llega? Llegamos desde París Desde el sur Sí, no O sea, siempre hay conexión desde París ¿No? No hay vuelo directo En ninguna ciudad de Francia Que no sea París Desde Buenos Aires Tiene que pasar por París O tiene que pasar por Barcelona Madrid, perdón Puede pasar por Madrid Puede pasar por Alemania también Puede pasar por Inglaterra Pero siempre tiene que ir En una capital Es que pasa por París Sí, o si vas a hacer pie en algún lado Sí, la verdad que sí Ya que estás Pasemos por París Pasemos por París Después Toulouse es famoso ¿Cuántos kilómetros está Toulouse? De 900 kilómetros 900 kilómetros Bastante Bueno, entonces Bastante O sea que hay que combinar No, no, no Hay tren Sí, en realidad Lo que puedes hacer es Bueno O te tomas otro avión O si no Puedes tener conexión con el TGV Sí Que está en dos horas en Bordeaux Y después son una hora y media más Dos horas para llegar a Toulouse O sea, vamos a decir También con el tren Cuatro horas de tren Sí Bueno, es re bien igual Sí, sí Porque aparte con el tren ves todo Sí, la verdad que es un paisaje lindo Además, no es pasar por Limoges O pasar por, viste Lugares así muy típicos ¿No? Hay lugares más lindos para pasar con el tren Decís No, no, no El paseo por tren A mí me encanta El tren está bueno Está muy bueno El que va por toda la costa azul Sí, bueno Esa es una belleza Esto es Bueno, mira que para ver algo parecido Yo siempre digo que mi región O sea, la región toulouse O sea, toda la campiña ¿No? Porque es una gran aglomeración Una ciudad grande Pero bueno, viste Que está cerca de la campiña Viste Toma el auto Hace 15 kilómetros Y ya está en la campiña En un pueblito Con el clocher La iglesia La panadería Y la cardicería ahí al lado Y el pequeño bar Entonces, bueno Es campiña Lo que tiene en esta región Es un parecido a Uruguay La tierra de Uruguay Ah, mira Sí, viste que cuando estás En Cuando te va de José Ignacio Que empieza, viste A agarrar ahí Esta cosa El malonado Y todo esto Es parecido un poco Yo lo encuentro muy parecido Mirá que lindo O sea, hacía pasible Con esa tranquilidad Sí, sí, sí Aire que se respira en Uruguay Sí, sí Tan tranquilo Bueno, tan tranquilo No hay que caer la gente Tan tranquilo Voy a pensar que Francia es un país chiquito Con mucha gente Claro Tenemos casi el doble de gente Que en Argentina Para un país Que está todo pequeño Pero Toulouse Tiene unos 500 mil habitantes Tiene 500 mil habitantes En realidad El Gran Toulouse Que llamamos Con la aglomeración Es un poco más de un millón Es una ciudad Es una ciudad Que ha crecido mucho Porque es la capital De la aeronáutica Ahí se construye todo Airbus, industria, aeroespacial Hay la cita del espacio Entonces es muy conocido por esto Y ahora abrieron el año pasado El Canceropol Que es como un estudio de recherche O sea, de científica Para el cáncer Pero es enorme Parece una ciudad Qué bárbaro Con la última tecnología Sí, entonces como que es una ciudad Que ha crecido En los 10 últimos años Bastante Mirá, qué bueno Bueno, bien Después Toulouse es famoso También por el deporte Bien Por el rugby El rugby Es el deporte El rugby No, ya no conocen nada de rugby No tienen idea de lo que estás hablando Pero sí, es muy famoso Claramente Bueno Bueno, por los Por lo que les interesa El rugby Sí, obvio Hay mucha gente No te preocupes Bueno, Toulouse es la La ¿Cuál es? La equipo más ganadora de Europa Claro Que tiene más campeonato de Europa Y que tiene el récord De campeonato de Francia También Mirá Entonces como que hay mucho Dice porque hay algunos argentinos Que ha ido a jugar allá Sí, claro, claro O Mahazan Por ejemplo No conocen No El pato albacete No, ese sí lo conozco Pero pará Mi sobrino jugaba al rugby Sí, eso no te habilita A saber nada Lo voy a ver un par de veces Sí Preguntale si no tiene La camiseta de Toulouse Ah, me voy a preguntar Me voy a preguntar Pero no Me lo hubiera pedido Cuando me fui No, claro No Bueno, no importa Está bien Gracias por la información Buenísimo Nos cultivamos Como siempre aquí Cultivando a la gente Que nos escucha Sí Y nos vamos al corte Por favor Para volver Con más Por supuesto Cultura general Sobre Toulouse Qué lindo que me saludes A cada rato Julita Hoy me vas a saludar Muchas veces Qué bueno Bueno Acá estamos viendo Un montón de fotos divinas De este lugar maravilloso Al que vamos a viajar Un poquitito Con la imaginación Y otro poquito Con lo que nos cuenta Justamente Nuestro invitado del día Lo tenemos aquí A Gerón Así que Contame Qué tenemos que hacer Entonces en Toulouse Veo unas callecitas Preciosas Y Bueno El primero de todo Es Hacerlo en bicicleta En bicicleta Qué bueno Se puede alquilar la bicicleta Como aquí Viste Que es la ciudad Esto es dividido De hacerla en bicicleta Es una ciudad también Para caminar Tiene un centro Muy condensado Entonces Puedes recorrer Con facilidad Caminando A ver ¿Hay que subir O es todo plano? No 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 Es plano Es plano No 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 Hay una parte de la ciudad Que sube Pero puedes ir en subte O puedes ir Con otro medio de transporte O un ascensor Como en Mónaco No hay ascensor No hay ascensor No No hay bus En subte Y en un momento Había hablado De hacer el tramway Pero no lo hicieron todavía Y si no También lo puedes hacer Como te decía Con el río Puedes hacer En barquito Viste En tipo kayak También hay mucho Un remo Hay gente que Hace mucho remo ¿Pero lo tenés que hacer vos? ¿O alguien no? Lo tenés que hacer Vos Consideramos que sos Es muy vaga Para los deportes Así que Estoy pensando Vamos a zafar De la bicicleta Pero bueno Después lindo También como te decía La parte gastronómica Muy Tiene un lugar Preponderante Entonces Tiene mucho mercado ¿No? El mercado Victor Hugo El mercado de Karma Hay cuatro o cinco Mercados grandes Que hay que recorrer Sí o sí Sí Hay un lugar famoso Para el queso Que es uno de los Gran maestro De queso Un maestro Afinador de queso Que se llama Xavier Que hay mucho restaurateur Todo el restaurateur Grande de la región Le compra el queso A él Inclusive alguno de Paris Que tiene una variedad De queso impresionante Tiene como cuatrocientos Variedad de queso A ofrecer Distinta Toulouse Tiene algo O sea Tiene algo específico En cuanto a la astronomía Que no tengan Las demás ciudades Bueno Tiene La gran especialidad Es el foie gras El pato Que realmente Es la región No te voy a decir Que es únicamente Toulouse La ciudad Es toda la región Del sudoeste Pero está muy marcado Cuando vas en Toulouse Tiene un plato famoso Que sigue de Toulouse Que se llama El casulé Que es un plato Más para el invierno Te voy a decir Porque es Contundente Es una realidad Como un guiso De tres tipos de carne Tiene cordero Tiene cerdo Tiene chorizo Y tiene pato Ah bueno Pato confit Con por roto Todo gratinado Ahí en el horno Que antiguamente Se hacía Viste Como son Estos platos Ancestrales Que se hacían Viste En casuelas De barro Donde lo ponían En el horno Del panadero Viste En el horno Del pueblo Entonces hay Toda esta tradición Del casulé En todos los restaurantes Vas a ver a la carta El casulé Es como un estofado Es como un estofado Sí Después tenés Tenemos una flor Típica de Toulouse Que se llama La violeta La violeta La violeta La violeta Entonces se hace mucho Confisorí De violeta Bueno Macarón a la violeta Violeta Así azucarado Yo les pregunto a todos Donde Donde En tu ciudad Está el mejor macarón El mejor macarón ¿Dónde se vende El mejor macarón? En mi ciudad Sí En tu ciudad Y la Te diría La Pastelería Pilon Pastelería Pilon Que es una Pastelería Tradicional Sí Rue Alsace-Lorraine La próxima vez Que vaya a Francia Voy a hacer La ruta Del macarón Sí Bueno Todo el mundo Hace cosas Re importantes Y yo voy a Hacer Sí Ahora el macarón Bueno Está presente En toda Francia Bueno Sabemos que El más famoso Macarón de Francia Es la Dure Sí Pero Encontré otro No Hay Mucho otro Que me gustó Mucho más El de Jean Pelé ¿Y de qué te gusta El macarón? El favorito El de pistachos Pistachos Y si no El de frambuesa Con frambuesa Yo también Soy más pistachos En realidad No soy muy macarón Porque me parece muy dulce El macarón Sí, sí Para mí me encanta No soy tan Amante del macarón Me parece que El macarón Es el de pistachos O el de chocolate Para mí También el de pistachos Y el de frambuesa Y el de chocolate Podría ser en tercer lugar Pero el pistachos No es muy francés No, es italiano El pistachos Sí, sí Es italiano Pero somos Bueno, perdón Aparte Cuando ¿Qué vas a decir? Voy a decir que en realidad El macarón Lo inventaron Los franceses Ya lo dije La vez pasada Porque cuando me puse Como me gusta tanto Me puse En realidad Lo llevó a Francia A María Antonieta Pero era Un invento italiano Sí, en realidad Te voy a decir La historia de la gastronomía De la cocina De la pastelería Los italianos Inventaron muchísimas cosas Hay mucho que viene De Italia Pero yo pienso Que los franceses Sublimaron la pastelería Creo que hay un nivel Es mucho más fina La pastelería Sí, la sopa Francesa Que italiana De hecho Vos lo ves Hoy en día En las propuestas De toda la pastelería Vas en Italia Y vas en Francia Y veo una diferencia Es una propuesta gourmet Importante Italia es un país Que siempre lo compara En Francia Porque tenemos Realmente Hay una importancia Para el producto Y para la mesa Que es muy similar Los italianos Tienen productos De excelencia Y los franceses También Son dos países Que realmente Cultiva la excelencia En el producto Del productor Del cuidado Es tan importante De hecho La cocina italiana Lo que es lindo De la cocina italiana Es que es el producto Es una cocina de producto Claro ¿Entendés? Un tomate Una albahaca Y una burrata Y tener un Muy buen producto Tiene la trufa Como nosotros La importancia De la trufa La trufa blanca Hace un risotto Con una trufa Y bueno Es excelente Entonces Y bueno Compartimos mucho Con los italianos De un producto ¿No? Te gusta todo No hay nada que No, a mí me encanta Me encanta la comida Pero bueno Es esto Que el italiano Tiene un plato Servido de una forma Y el francés Como que Apunta a todos los sentidos Es diferente Entonces bueno A mí me gusta También Que se tome el trabajo De la combinación De los colores De los olores Y que lo que Vamos a consumir Entre por todos Los sentidos A mí me gusta Mucho ver eso No solamente Saber que voy a comer Algo delicioso Porque por ahí No conoces el producto Entra por los ojos Claro Entonces por ahí No me gusta Pero lo como igual Porque es tan lindo Y después te termina gustando ¿Cómo no me va a gustar Esto si es tan lindo? Y bueno Tiene todo que ver Con todo Por supuesto Pero bueno Hemos hecho una revisión Por la gastronomía De Toulouse Pero bueno Quiero Ya que estamos hablando De gastronomía Quiero que me cuentes ¿Cómo llegaste a Villa Ocampo? ¿Cómo llegaste A la primera dama? A recibir justamente A todos Estamos Voy a pasar así De un momento al otro Al G20 Nosotros fuimos anfitriones Los argentinos Fuimos anfitriones De esta reunión internacional Que se hace De los primeros De los presidentes Y sus primeras damas Por supuesto Nosotros estuvimos aquí Esperándolos Y vos fuiste protagonista Está bueno ser protagonista Sí En realidad Protagonismo Por un lado Porque yo En realidad Lo que fue Ser el anfitrión De la casa Porque Yo tengo La concesión De Villa Ocampo Nosotros tenemos El restaurante De Villa Ocampo Que está abierto Del viernes Viernes al domingo Y inclusive Los días Feriados Y entonces Estaba presente ahí Vinieron las primeras damas Yo fui anfitrión De la casa Pero el que le hizo Que le cocinó En realidad No fui yo Sino Francis Malman Estuvo Francis Malman Porque Francis Malman Hizo todo su show De carne Que lo caracteriza Y me parece lógico También Si vas en un país Extranjero Sería raro Que te cocine Un chef extranjero Sería muy lógico Que se llama Un chef francés Para cocinar En el caso de Argentina Es como hasta lógico Porque hubo momentos En que la Argentina Era muy importante Justamente por eso Por ser el lugar Donde venían Muchísimos europeos Entonces Tenemos muchos Chefs francés El ser argentino El ser argentino Que se llama El ser nacional Está constituido Justamente Por muchos europeos Entonces En nuestra constitución En nuestro ADN Está como permitido De toda América Ni siquiera hablo De Sudamérica O de Latinoamérica Incluso de Estados Unidos Venían En algún momento Que el país estuvo bien A buscar Gastronomía francesa Entonces Es verdad Entonces No sería tan Tan loco Igual Bueno Participamos De un lado Había toda La delegación También Nosotros hicimos Lo postre Hemos participado En el servicio O sea Eramos como Anfitrión De la casa De hecho Tuve El privilegio De tener contacto Con la primera Dama francesa Que bueno Claro Estuvieron ¿Cuánto tiempo Estuvieron? No Tuvieron Llegaron No Para el almuerzo Llegaron Doce y media Algunas llegaron tarde De hecho La primera dama De Francia Llegó Llegó Última Una de las últimas ¿No? Mirá vos Pero bueno No sé Si por el tránsito ¿No? No Pero bueno ¿Habrá que ver Igual no llegó tarde A la reunión Acaba aclarado Simplemente No Simplemente Que no fue Uno de las primeras A llegar ¿Y a quién fue La primera Que llegó? Una buena pregunta No me acuerdo Quizá la primera dama No Sí Obviamente Juliana Bueno Tuve contacto Con Entonces Con Brigitte Macron Y Que me vino a saludar Y después Con Juliana Aguada Que es una divina La verdad Es una primera dama Hermosa Elegante Refinada Y divina Yo en realidad Tengo una Una relación Con Juliana Aguada Porque La conocía de antes Ah mirá Entonces bueno A tener esta relación Y ella vino a buscarme En la cocina Para saludarme A sacar la foto Saludó a todos los chicos Que trabajan acá Estaban todo Qué bueno Nosotros no teníamos Derecho a tener Celular Todo el personal Le retiramos el celular Antes de entrar Así que bueno No se podía sacar foto Pero bueno A mí me sacaron foto De una de la delegación Francesa No sé Bueno Así que Vimos la foto Claro Por supuesto Pero Así que No Fue la verdad Muy bien Brigitte Macron Una divina también Sí Muy simpática Bueno igual parecía simpática Porque se salieron del protocolo Muchas veces Igual básicamente Nosotros los hemos obligado Con la recepción Que le hicimos Sí porque no No se No se atuvieron A las reglas Estrictas del protocolo Se fueron por su lado Visitaron lugares Que salieron Estuvo muy lindo De hecho La verdad que estuvo bueno Yo como extranjero Que vivo aquí Desde hace muchos años Y me siento parte También de este país La verdad que tuve Mucho orgullo De De G20 Acá Sí De la organización Y me emocioné mucho Como seguramente Mucho De ustedes Por el Teatro Colón Por el show Del Teatro Colón Sí Lo que se presentó Cómo Era representado Argentina De una forma muy linda Y tal como El presidente Que se emocionó Bueno La verdad que me emocioné Me pareció muy Muy lindo O sea Argentina quedó Como bien parada A través de Bueno Sabemos el momento Que estamos todos viviendo Con dificultad económica Con Con todo lo que Que sabemos ¿No? Que partimos de esto Pero bueno Esto fue como una Una Vamos a decir Una Un globito ahí De aire Exacto Aire fresco Un soplo de aire fresco Le llamamos nosotros Y la verdad que Estuvo bueno lo de Colón Para nosotros Reconocer en esos minutos Que demoró En la exposición También ver un poco De nuestra identidad Hay gente que no conoce Todo lo que tenemos En la cocina La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza de paisaje La riqueza de En realidad De recursos ¿No? Que tiene El Teatro Colón Es un ejemplo de eso Sí El Teatro Colón Es el nuevo ejemplo Bueno El Teatro Colón Es un lugar Fantástico Obviamente Villa Ocampo También Es un lugar Realmente Para conocer Hay mucho Que se sorprende Hay mucho Que vive cerca De la zona Y que no lo conoce Es un lugar Cargado de cultura Tenemos que ir Están bienvenidos Tienes que conocer Tenemos que ir Además se come muy bien Porque estoy acá Por supuesto Por supuesto Tenemos que ir Entonces a conocer Y ahora te voy a decir Que para nosotros Esto De las primeras damas Ha sido Un gol de media cancha Pero claro Llama a todo el mundo Pero continuamente No para de llamar el teléfono Porque la gente Quiere conocer este lugar Sí, sí, sí Y bueno La verdad que los esperamos Estamos los viernes Sábado y domingo Y los días feriados Y es una buena alternativa Para almorzar O para tomar el té Estamos solo al mediodía El té Para almorzar El té también Y tomar el té Bueno Hay mucho que hace esto Claro Van para pasar el día Almuerzan Hacen la visita guiada Porque es una casa Que se visita Y luego Van al jardín Ahí un poquito Y se toma un tecito Antes de emprender El viaje de vuelta A Capital Está muy bien Me parece una propuesta Sumamente interesante Tenemos que ir a Villacampo Recordemos Le recordamos a la gente Que está reconocido Como patrimonio de la UNESCO ¿Dónde está Villacampo? Es San Bécar ¿Bécar es? En Bécar Después de San Isidro Antes de llegar a San Fernando En realidad es Yo A mí me gusta decir San Isidro Porque Porque aparece como Que está en San Isidro Sí La Catedral de San Isidro Está a 6 cuadras Ah, bien Claro No, porque uno dice Bécar Y parece U Es el otro punto del mundo No En San Isidro Llegas ahí Te topas con La Catedral El Empiedrado Y cuando vuelva Retoma el Libertador 5 cuadras Y llegas En la calle El Ortondo Es yendo en lo bajo Digamos Como para ir al río Y la verdad Que se sorprende Por este Manoir Este Castillo Esta casa Que es una Que es la casa Justamente de la familia Ocampo Estamos hablando De la casa De la familia De la De la escritora Victoria Ocampo Entonces justamente Eso nos da el pie Para invitar Entonces A Josefina Que nos cuente Porque tenemos Algo de literatura En realidad Relacionado con la literatura Con Albert Camus Que se va a dar En estos días Si Si Otro icono francés Que tiene mucha relación Con Argentina De hecho el año que viene Se cumplen 70 años Del recorrido de Camus En Latinoamérica Ah mirá Si Si Tiene también mucha relación Como decías El Miércoles 12 A las 19 y 15 horas Miércoles 12 Si Va a estar la función De El estado de sitio Una obra de teatro De Camus A 70 años Del estreno de la obra 70 años ya Wow Nosotros lo estudiamos En la escuela Para nosotros Era lectura obligada Así que Bueno No sé Para vos Yo no No Pues no Ah mirá Otros por placer Lo leímos Si claro La verdad que es un Un gran autor Y más que nada El género al que se dedica Esto del absurdo Si Como Como se aferra mucho A la libertad individual Creo que Que es un Aparte que no pasa de moda Que está siempre vigente Eso seguro Tiene una vigencia bárbara Y aparte como fue llevado Tantas veces Aquí Se lo ves No sé Por año Por lo menos Tres obras Sí totalmente Hay en cartelera Eso es seguro Pero bueno Esa es la propuesta Entonces que tenemos Para el miércoles 12 Miércoles 12 La entrada es gratuita La entrada es gratuita Lo que sí sugirimos siempre Es que vayan media hora Antes de la función A retirar las entradas Porque tiene bastante convocatoria Pero es en el auditorio De la Alianza Francesa Ubicado en la avenida Córdoba 946 Así es Bueno Sí, les recomiendo Entonces Porque a veces Hay una fila Bastante extensa Que se arma Y algunos Realmente no pueden entrar No llegan No hay cupo Pero bueno Nos vamos de la Alianza Francesa A que me cuentes Juan ¿Qué te parecieron Las primeras damas? ¿Qué te pareció la reina? ¿Qué reina? La única La única La máxima Me tenías que decir eso La máxima Sí La reina igual quedó Un poquito al costado ¿No? No por belleza Sabés que soy fan Número uno de ella Y demás Pero digamos El hincapié creo que está Hecho en nuestra primer dama Y quizás también En Melanie Representando a Estados Unidos Como Ah, cierto Claro Que me había olvidado Que son como La prensa es como Que genera esta rivalidad A ver que entre Juliana Y Melanie Constantemente No, igual a mí siempre Me gustó más Juliana Sí Pero no porque No, no A mí también Obviamente Siempre lo digo Es público Para mí Juliana Es la más linda Lejos Es la que mejor Lleva su look Porque es bastante simple Por otro lado ¿Entendés? Y quedó plasmado En el frente A todas las primeras Otras primeras damas Que estuvo presente Desde la Desde el Desde el Desde el Teatro Colón Para el cual Utilizó un vestido blanco Que también Por otro lado Fue criticado Por algunos Porque Pero bueno Tenía como un largo Midi A mí me gustó el largo Sí Lo que no ha puesto Otros zapatos Pero bueno También criticada Por eso Porque muchos consideraban Que por una cuestión De protocolar Debía Su pies Debía estar Completamente cerrado Y no utilizar Sandalia Con los dedos Al descubierto Bueno Por el protocolo Es así Por la pulsera De los zapatos La pulsera Solamente Voleve La pulsera De los zapatos A Juliana Guada Con tantos atributos Que tiene Bueno Bueno Qué visión privilegiada También tenés Por otro lado Puede ser Que la elección Del vestido De la primera dama Tiene que ver Como ella es anfitriona Y no tampoco Tener una cosa Que tape lo demás Igual tenía un vestido De alta costura O sea Por más que Lo que lo hacía simple Era el color Que era Bueno Blanco Pero era un vestido De haber sido El vestido más alta costura De todos Los que Ah mirá Sí Bueno Quizás máxima Tenía uno En su versión Bueno Pero Empecemos En esa ocasión También salió Muy aireosa Y estuvo La verdad Que muy bien También Sí Para mí siempre Estuvo bien Pero bueno Estaba muy linda Comparado Con Después De todas Las que se presentó En el Como es En el Colón Para mí Fue la mejor Sin dudas Tenía un vestido De Javier Sayaj Típico Que Javier utiliza Bueno Tiene siempre Un acabado Muy artesanal Y en esta ocasión No fue Justamente La excepción Así que Bueno Hay que celebrar eso Y después ¿Qué más te gustó? Me gustó Me gustó Muchísimo Te lo dije La primer dama Ah no pensé Que me ibas a hablar De otro vestido De otro vestido De Juliana De Juliana ¿Cuando estaba en el vestido Negro No era muy cortito? El vestido negro Que utilizó Con 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 Canadá Sí Pero eso ya había Pasado las cuestiones Eso ya fue Fuera de Fuera del protocolo Fuera del protocolo Entonces sí Está muy bien Además esa pareja Es muy joven Y está muy bien Que haya sido vestido así ¿Entendés? Me encanta el escote De ese vestido Bueno Sí Pero igualmente Para mí ese vestido Era muy simple El vestido que más me gustó Fue el que utilizó Cuando recibió A la primer dama De China Que era un vestido Violeta Con Con En combinación Con rojo Que para mí Es una de las combinaciones Más lindas Que se pueden dar En esta última temporada Con los zapatos Sí Violeta y rojo Exactamente Para mí Era un vestido También muy simple Porque siempre Utiliza esa línea O sea Sí Y el que menos Me gustó De Juliana Te diría Que fue El primero Con que recibió A Brigitte Este Un Un chemise Que usó De Bonparola A mí Si bien A todo el mundo Le gustó ese ¿Cuál? No me gustó mucho Y tampoco Me gustó mucho El vestido Que utilizó En Villa Ocampo Para recibir A todas las mandatarias Quizás tenía Algo así Como Que era una Como una falda Pantalón Era una falda En realidad Tipo irregular Que hace como Una reminiscencia Algo así Como chiripá Pero en lo particular A mí me hubiera gustado Un poquito más de color Un poquito más No sé Un poco más Más arriba El vestido Demasiado simple Para mi gusto Mira vos Bueno Sabés que Brigitte Macron Cuando salió De Villa Ocampo Se cambió Y se puso En Como mucho más Informal Una zapatilla Y un jean O sea Bueno Sí Brigitte podría haber utilizado Ya que viene De un país Donde la alta costura Emana Por los poros Tendría que haber utilizado A mi criterio Un poco Un poco más elevado Siempre es como Que viene Que viene la misma silueta Con diferentes colores Y quizás Tampoco la acompaña Su nuevo corte De pelo Que tiene Que es muy difícil De poder peinarla Y salir de ese corte Que siempre queda Así Me parece que le aporta Mucha más edad A la que tiene Y también La morfología De sus prendas No favorecen Su silueta Sí Igual debe ser difícil Ser la representante De un país Como Francia No Al contrario Es sumamente fácil Pero claro Es por un lado fácil Pero sos representante De uno de los países Donde todo sucede En cuanto a moda Entonces ¿Qué responsabilidad? No sé Para eso tiene gente Que trabaja Super culo Que le deben Sober Oferta Poder vestirse bien No es que estaba mal Pero me parece Que su vestuario No fue para considerarlo Por lo pronto Sí Te digo La mandataria de China Me parece que se lleva Lejos Por porte Por color Por todo Y eso Que es sumamente clásica Que es clásica Pero muy Muy sofisticada Muy sofisticada Con mucha altura Con mucha altura Y creo que fue La más correcta Diplomáticamente hablando Vestida Qué bueno Bien ¿Y alguien más entonces? ¿Qué tenemos? Bueno Después tenemos A nuestra reina Máxima Máxima me encantó El vestido amarillo Que tenía En el Colón En el Colón Utilizó un vestido De la firma Natán Que si bien Es un vestido De pasarela Algunos la criticaron Porque Era un poco ostentoso Quizás Pero la verdad Que era sumamente simple Pero aparte es reina O sea Sí, sí Sí, bueno Todas son reina De alguna manera En ese nivel Después En la primera presentación Que estuvo En el ¿Cómo es? ¿El vestido color coral? No, el coral Fue el último Que utilizó El primero que usó Usó un Oscar De la Renta Negro ¿De los hombros descubiertos? De los hombros descubiertos Que a mí Particularmente Tampoco me gustó No No, no te gustó Para nada Ok En eso Estamos de acuerdo A mí tampoco Me gustó mucho Y después ¿Qué otro? Culminó con un rosa Y también tenía Perdón Cuando estuvo con Aguada Estuvo con un Con un Que las fotos ¿No? Que todos se ven Tiene un vestido De la ninja De Michael Kors En negro Con unas Líneas Naranjas Y blancas Estaba simple Pero estaba lindo Estaba muy efectiva Estaba muy bien Sí, sí, sí Se me gustó Pero de todas maneras De todos los que resumo De todos sus vestuarios Es el que usó Para el color El amarillo A mí me encantó A mí me encantó Y el coral El coral Sí, sí, sí El coral, el rosadillo Ese también me encantó Pero bueno Me encanta Sí que me avises Nos tenemos que ir a un corte Pero ya Muy cortito Muy buenas tardes Vamos a repasar Los estrenos de cine Como hacemos habitualmente Y bueno Vamos a empezar Con una película argentina Que se llama El jardín de la clase media Eugenia Tobal Luciano Cáceres Leonor Manso Un relato ambientado En tiempo de eleccionario Justo cuando aparece El cadáver de una mujer Decapitada En la casa De uno de los candidatos A diputados Y esto enciende Una trama Que tiene que ver Con la corrupción policial Ubicada en este caso En las altas esferas Del poder Una película Con buenos climas Un thriller político Pero que también Tiene buenas actuaciones Y sobre todo Creo que le falta Un poco de acción Igualmente está lograda Se llama El jardín De la clase media Nos vamos A otro título La vida misma En este caso Una propuesta Demasiado melosa Dividida En cinco episodios Una historia coral Que tiene como protagonistas A Oscar Isaac A Nick Benin A Antonio Banderas A Samuel Jackson Un desfile De figuras interesantes Para este relato amoroso Ambientado en Nueva York Y también en España A lo largo De varias generaciones Donde los personajes Se van Entrecruzando Se llama La vida misma Y también Un relato de terror Como casi todas las semanas Una película de terror Por semana En este caso Se llama El cadáver Una película Que bueno Se encuentra Bastante lejos De otro estreno De hace dos años Que se llamaba La morgue Que era muy similar En cuanto a la estructura En este caso Con una ex mujer policía Que ingresa Gracias a una amiga A trabajar Al sótano Del Boston Memorial Hospital Y recibe Los cuerpos De diferentes Personas El problema Empieza Justamente Cuando recibe El cuerpo A medio exorcizar De una joven Llamada Anna Grace Que ese es el título Original De la película En esta propuesta Que tiene un clima sombrío Un tono sobrenatural Con mucho exorcismo Y que juega También con los sonidos Extraños Y el escosor También que produce Estar en contacto Con los muertos Para poder inquietar Al espectador Toda la primera parte De la película Tiene mucho clima Pero el segundo trama Se va disminuyendo Y va perdiendo efecto Debido al despliegue De efectos Y también la falta De sorpresa Así que Cadáver Pierde la oportunidad De helar la sangre Al espectador Como prometía Y después Nos vamos al tema De los Oscars Porque ya se empieza A hablar De la próxima entrega Que va a ser El 24 de febrero Como siempre En Los Ángeles En el Dolby Theater Y en este caso Con el conductor Una sorpresa El actor de Un espi medio Y también de Jumanji Bienvenidos a la jungla Kevin Hart Será el conductor De la ceremonia Es el cuarto Afroamericano Después de Chris Rock Guppy Gulber Y Richard Pryor En conducir Esta importante ceremonia A la que ya Se le van pensando Sacar muchos minutos De transmisión Para poder captar Más audiencia Y también Con varios cambios Y sorpresas Así que Bueno El Oscar Todavía falta Va a ser El 24 de febrero Pero ya tenemos A su flamante Conductor Kevin Hart Y también esta semana Hablamos de Colette Otro de los estrenos De cine Colette Liberación Y deseo Una película Protagonizada Por Keira Knightley Esta actriz Que ha hecho Muchas películas De época Y que en este caso Se pone En el papel De una mujer Quizás adelantada A su época Por eso la película Cobra tanta vigencia A pesar de estar Ambientada A fines del siglo XIX Justamente Lo que hace el relato Es capturar Toda la bohemia Parisina De esa época Y bueno Es una mirada Moderna Sobre temas universales Que alcanzan Muchísima vigencia Hoy Colette Es la historia De esta talentosa Escritora Abiertamente bisexual Y la película Cuenta justamente Su nacimiento Como escritora Ya que su carrera Empezó a desarrollarse Cuando su primer marido Que está en la ficción Interpretado por Dominic West Descubre su talento Y la anima Y la impulsa A escribir Para luego Atribuirse justamente El éxito De sus primeros libros Así que Algo similar Ocurrió En una película Estrenada hace poco Muy buena Que tenía Glenn Close Como protagonista Y que se llamó La buena esposa En este caso Colette Bueno Trae una Ambientación De época admirable Una exquisita música Y sobre todo Buenas interpretaciones Kira Knightley La estrella absoluta Estás escuchando La vida moderna De Analia ¿Te gustaría estudiar francés? En la alianza francesa Tenemos los métodos Más modernos Y podés disfrutar De su variada Actividad cultural Descubrir la medioteca Más grande De Latinoamérica O hacer una pausa En su bistro Viví el francés Vení a la alianza francesa www.alianzafrancesa.org.ar Muy bien Estamos Qué difícil Sin la luz Pero bueno Entonces estamos aquí De nuevo Con la alianza francesa Estábamos escuchando Que se estrenó hoy Colette El preestreno Me decís que se hizo En la alianza francesa Se hizo en la alianza francesa Así es Estuvo muy bueno También entró a Libri Ratita como siempre Y también colapsó Una cuadra de cola Claro Porque si recién se estrena hoy Imagínate La está esperando todo el mundo Esta película Es candidata O sea Se supone que todo lo que tiene Esta película Es candidato A los premios Oscar Que son dentro de dos meses Nada más Así que Aparte nos facilitó Digamos el hecho De que podíamos combinar Literatura con cine Que es lo que más Se hace en la alianza Sobre todo para difundir La cultura francesa Estuvo muy bueno Porque además Para ir al preestreno Silvia Hoppenheim Dio una charla Comentó sobre Colette Sobre su trayectoria Sobre su vida Así que estuvo muy bueno Qué bueno Bien, bien, bien Y contame Con respecto a esto De mezclar cine y literatura Aquellos que quieren Poder acceder a esto Incluso en francés Hay cursos Justamente ahora En verano Y hay que aprovecharlos Así que contanos Qué cursos hay Qué cursos se abrieron Qué cursos especializados Y sabés que me interesa También la gente Que se quiere ir a Francia Sabiendo algo Como para poder viajar Bueno Para ir a Francia Si no sabés Nada de francés Estás con un nivel Muy básico Lanzamos el taller ALE Que es un taller Que está más que nada Destinado a conocer Un poquitito de cada cosa Cuáles son las formas De saludarse en francés Por ejemplo Cuáles son las comidas típicas Cómo pedir un café En una cafetería En un bar Cómo ir a comprar A una tienda Son como las cosas básicas Y tiene una duración De 12 horas Así que es cortito ¿12 horas en un mes? Son cuatro clases en total Sí Es un mes Cuatro clases en total Y todavía no está definida La fecha de inicio Pero sí es para aprovecharlo Porque te sirve Un montón Para arrancar Y después los cursos de verano También están buenísimos Porque son cursos intensivos O semi-intensivos Si te querés sacar de encima El nivel inicial Lo podés hacer en un mes Y tenés 20% de descuento Bien, bien, bien Así que está buenísimo ¿Empiezan ahora en enero? ¿O lo podés enganchar en diciembre? No, el 3 de enero 3 de enero Sí, sí, sí Brindás y Mirá las fiestas y ya está No, no cierran las puertas La alianza La alianza de microcentro Las sedes centrales Ah, las sedes centrales Ok No, no cierran las puertas Las demás sedes Vuelven a reabrir en febrero Que son Palermo, Belgrano Flores y Martínez Sí Pero la sedes de microcentro Siempre está abierta Siempre con oferta cultural Y va a haber turnos A la mañana A la tarde y a la noche Como siempre Sí, sí, sí Como siempre Como siempre Curso de verano Va a haber todos los niveles Además talleres de revisión gramatical Para todos los niveles Y talleres de compras Ahí tenés que ir A los talleres A los talleres de compras La conversación y todo Claro Es más que nada Para reforzar un poco Lo que viste en tu nivel Podés reforzar O repasarlo en el verano Y después taller de conversación Donde la profesora Está bueno La conversación Sí Se van largando temas Y no hay nada escrito Sino que es una cuestión De juntarse Entre algunas personas Que tienen un nivel de francés Claro Hacés una prueba de nivelación Y de acuerdo a eso Te ubican en un taller Ah, eso querías vos Eso siempre quise Pero me mandaron a estudiar Bueno Andá y hablás con Hablás con Sí, ahora sí Estamos hablando Un tiempo largo atrás Bueno, bien Ahora sí Ya podés Bueno, yo voy a ese Y vos vas al primero Yo voy de nuevo al primero Yo revisé otra vez Al primero Voy de nuevo Yo insisto Porque me gusta Me gusta conocer Los diferentes profesores Entonces repito El primer nivel Muchas veces Así que voy de nuevo Al intensivo No, ya no puedo ir Al segundo No puedo Por ahí Me animo y salto Solamente lo tengo que decidir Así que bueno ¿Y qué más tenemos entonces? Bueno, después ¿Qué queda en diciembre? No, a mí me interesan Los viajes Porque la alianza También tiene Vos vas Aprendés Y elegís Elegís dónde ir Bien Aparte Escuchamos tanto de Toulouse Que nos maravillamos Recibiendo Toulouse Y hay muchos alumnos De la alianza Que viajan a Toulouse A estudiar Pueden hacer estudias lingüísticas ¿Salís? Sí ¿Tiene convenio? Justamente Hay una cosa muy importante Toulouse es una de la capital También universitaria Sí Y de hecho Carreras de moda Hay un montón también Ah, mirá qué bueno Por especializaciones Qué bueno Así que Hay que aprovechar también Sí, sí, sí Entonces Ustedes van a la alianza Y pueden contratar Sí, vas a la alianza Y te arma el paquete De lo que es estadía El curso completo Lo único que tenés que sacar Aparte es el aéreo Pero también hacen un descuento Con el France La compañía Pero está muy bueno Porque Toulouse Lo que dicen todos los alumnos Que van a Toulouse Justamente Es que lo que tiene de lindo Es que es Una ciudad grande Pero que a la vez Tiene alma de Puebla Entonces vos tenés Tenés muchas cosas para hacer Tenés Puedes viajar A distintas regiones Alrededor Mientras haces el curso Recordemos la página web De la alianza Es www.alianzafrancesa.org.ar Y esto lo pueden encontrar En la categoría De estadías lingüísticas Muy bien Buenísimo Bueno, les cuento Que yo estuve de salida Así que fui al aniversario De lo de Jesús Siempre al hombre De lo de Jesús Fui a vivir El aniversario De esta parrilla Que es tan conocida En Buenos Aires Porque tiene carne de la alianzafrancesa Porque tiene carne de muy buena calidad Hay que ir a comer tus delicias ¿Está abierto todos los días? Perdón No Del viernes al domingo Pero eso es un billomar Aparte Aparte Estás haciendo delicias Todos los días Sí Estoy en Frenchy Que es en San Martín y Viamonte Esto es para un almuerzo Más informal Cerca de la alianza francesa Somos vecinos Tenemos muchos alumnos Muchos alumnos De la alianza francesa Que vienen Sí, porque también Tenemos el personal de servicio Son franceses Joven En PVT Entonces Entonces Hay como Este Esta impronta francesa Así que Me gusta venir Aquellos que quieren disfrutar También De estar rodeado De los franceses Eso es lo que resulta Atractivo También De ir a los lugares Que ustedes Donde están ustedes Trabajando Y cocinando Justamente Lo atractivo Es eso Enveberse de cultura francesa Para aquellos Que nos gusta Disfrutar Un poquitito de Francia Aún no estando allá Así que bueno Entonces Repetir la dirección El teléfono Se pueden hacer reservas Un teléfono No me lo piden Bueno No conozco El teléfono De mi esposa Es muy difícil Viamonte Y San Martín Y Viamonte Y bueno Puedes encontrar En la página web De Frenchy También Que hay unas fotos preciosas Y bueno Villa Ocampo Que es la calle El Ortondo 1800 En Bécar Vamos a decir Pasando San Isidro ¿No? Así es Y ahí la esperamos Del viernes al domingo El año que viene Tendrían que hacer Tendrían que hacer En Villa Ocampo El Diné Aramblan El Diné Aramblan Sí Pero el El Diné Aramblan Lo que tiene Que tiene que ser Afuera Claro Pero todo el mundo Cuando íbamos En el micro Decían Seguro que nos llevan A Villa Ocampo Por eso te lo digo Todo el mundo Creía que ¿Y la que se hizo La última vez? Se hizo Ahora se hizo El Puerto de Frutos El Puerto de Frutos Y no estuvo Tan bueno Pobre Pero porque Fue lo que Lo que se pudo Con la lluvia Se armó A último momento Pero iba a ser Un lugar hermoso Pero todo el mundo Me sorprendió Porque todo el mundo Decía Nos llevan a Villa Ocampo Nos llevan a Villa Ocampo Y no Bueno los saludos Nos quedamos sin tiempo Por supuesto siempre Perdón Julita Nos vamos hasta la semana que viene El jueves que viene Nos vemos de nuevo Muchísimas gracias por venir Fue muy lindo Te arruinamos con nosotros Este fue el cierre de Francia Del año Porque Si no Todos los días Somos Francia La semana pasada Y somos París Y la Fácil Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Hasta la próxima La vida moderna Viene el ida Viene el ida